Bueno Víctor, 6 goles hoy de los 10 de Colombia, de los 11 de Colombia. Sí, desafortunadamente perdimos, pero bueno, estuvo bueno el partido. Creo que Venezuela hizo un muy buen primer tiempo y ahí aprovechó. El segundo tiempo fue más de nosotros, donde nos fuimos adelante por dos goles y en tres fallas de nosotros ellos remontaron el marcado. Bueno, pero igual sigue vigente, se ve el nivel. Sí, muy bien. Yo creo que físicamente mostramos que todavía estamos pa' dar unos 5 o 6 añitos más. Gracias por ver el video.